Así que esto nos queda aquí, tenemos un ratito más, ¿vale? Juanita, ¿cuál es esta alabanza? Sé que en mi vida aún existen reliquias Del viejo hombre que aún no ha muerto ¡Qué bonito! Señor, mete tu mano y moldea mi vasija Síguelo haciendo, Señor, síguelo haciendo Hazlo, Señor, síguelo haciendo Moldeame por fuera y por dentro Que quiero ser conforme al deseo de tu corazón Moldo, Señor, síguelo haciendo Moldeame por fuera y por dentro Que quiero ser conforme al deseo de tu corazón Pero malo, Señor, sigue latiendo Moldeame por fuera y por dentro Que quiero ser conforme al deseo de tu corazón Moldeame por fuera y por dentro Cumple tu propósito para un perfecto A la medida de tu plenitud Pues tuya en la gloria Moldeame por fuera y tuya en la gloria Cumple tu propósito Moldeame por fuera y tuya en la gloria Moldeame por fuera y por dentro Que quiero ser conforme al deseo de tu corazón Que quiero ser conforme al deseo de tu corazón Pero malo, Señor, sigue latiendo Moldeame por fuera y por fuera y por dentro Que quiero ser conforme al deseo de tu corazón Que tu corazón sigue latiendo Porque yo soy barro, tú el alfar Moldeame por fuera y por dentro Como quejarme a ti, mi Señor Sigue muriendo este duro barro Aunque me duela en el corazón No pares el tono que siga rotando Préstame tu imagen del Hijo de Dios Y calienta el horno Cumple tu propósito Para un perfecto A la medida de tu plenitud Pues tuya es la gloria Y tuya es la honra Cumple tu propósito Aunque me duela Pues tuya es la gloria Y tuya es la honra Cumple tu propósito Como lo dice Violín Aunque me duela Aunque me duela Amén por Señor Amén por Señor